Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, en este vídeo va a ser muy cortito y os voy a explicar una cosa que la verdad es que me ha sorprendido mucho que me pregunte tanta gente pero bueno, si lo pregunta tanta gente es que debe preocupar a muchos de vosotros y me refiero a sobre la posibilidad de que alguno de vuestros perros o si conocéis a algún perro que tenga síndrome de Down Es falso, los perros no pueden tener síndrome de Down y os voy a explicar por qué ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una alteración genética que afecta solamente a los humanos es concretamente una trisomía ¿Qué es una trisomía? Pues mirad, nosotros en todas nuestras células tenemos 23 pares de cromosomas que conforman nuestro genoma con lo cual tenemos el doble, como son pares, tenemos 46 cromosomas Estos cromosomas controlan todo sobre nosotros si tenemos más o menos pelo, el color de nuestros ojos, nuestra altura, muchísimos factores Y hay una alteración que afecta solamente al par 21 que es lo que se conoce como trisomía o síndrome de Down La trisomía del cromosoma 21 provocará lo que habéis visto en muchas personas o si tenéis, como es mi caso, algún familiar próximo con síndrome de Down pues que, bueno, no os merecer que os cuente Ya sabéis cómo es una persona con síndrome de Down No es el objetivo de este canal explicaros en qué consiste Pero nuestro genoma es completamente distinto al genoma de los perros Así como nosotros tenemos 23 pares de cromosomas los perros tienen 39 pares de cromosomas Es decir, que no hay una coincidencia entre nuestros genes, entre nuestros cromosomas y los cromosomas del perro Cada uno tiene sus cromosomas y los cromosomas del perro controlan una serie de factores y los cromosomas de humanos controlan otras particularidades No hay una coincidencia Además, la naturaleza que se dice que es sabia hace que si se produce cualquier tipo de alteración genética en forma de trisomía pues la mayoría de las veces no suelen ser animales viables es decir, que no suelen llegar vivos a parto y por desgracia incluso si llegan a nacer la mayoría de especies animales la propia madre pues elimina al cachorro o a la cría que tenga esta alteración genética salvo salvo se descubrió ya hace unos años en Tanzania por parte de un investigador japonés Michio Nakamura que observó que ciertas hembras de chimpancé cuidaban a sus crías cuando presentaban algún síntoma o que podamos asimilarlo a lo que sería el síndrome de Down el síndrome de Down potencialmente sí que puede darse en chimpancés o excepcionalmente también en gorilas pero pensar que especialmente los gorilas tienen una coincidencia con nuestro con nuestro genoma de algo más del 98% es decir somos muy similares a los gorilas algunos más que otros todo hay que decirlo pero bueno fuera de bromas y esto es es algo especialmente a mí me llama muchísimo la atención ver como el resto de animales cuando la madre ve que una cría tiene una alteración genética pues los elimina y en cambio pues en el caso de estos simios pues no ocurre ¿se pueden dar algún tipo de trisomía en otros animales? pues sí como veterinarios puedo decir que hay una trisomía rara pero que se puede dar en las vacas y es una trisomía del cromosoma 28 pero que en absoluto en absoluto tiene nada que ver con el síndrome de Down se manifiesta con síntomas muy largos de explicar ahora pero que no tienen nada que ver con un síndrome de Down no hay vacas con síndrome de Down entonces ¿a qué es debido al que se haya hecho tan famoso este esta pregunta que yo considero que es una fake news pues básicamente creo que el origen está en que además lo veréis en muchos vídeos que hay por YouTube y os pondré alguno por aquí que hay por lo visto un tigre que tiene o que se dice que tiene una alteración genética o se dijo en su época porque el tigre ya ha muerto una alteración genética este tigre este tigre conocido con el nombre de Kenny nació en el año 99 en 1999 y murió 10 años después pero no es que tuviese un síndrome de Down es que era un tigre que había era fruto había nacido en cautividad por supuesto era fruto de una amalgama de cruces entre individuos de la misma familia es decir el padre había tenido crías con 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 una hija esta hija al mismo tiempo luego la habían apareado otra vez con 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 un abuelo con un tío etcétera y claro la consanguinidad en cualquier especie animal provoca alteraciones genéticas este este tigre al igual que otro hermano que creo que tenía pues se mantuvo vivo porque sus cuidadores lo mantuvieron vivo pero en la naturaleza no hubiera sobrevivido y lo más normal es que en la naturaleza su propia madre lo hubiese sacrificado nada más nacer por lo tanto creo que he solucionado esta duda que a mí me llama bastante la atención pero bueno espero que os haya sido de utilidad este vídeo si os han gustado estos vídeos de de sobre curiosidades ya porque ya sabéis que me dedico más a hablar de enfermedades y de patologías y os doy respuesta en el canal o sobre todo en la web veterinario.gratis a cualquier duda que tengáis sobre vuestras mascotas pero bueno si os gustan estos vídeos me lo comentáis en la descripción y os haré más vídeos sobre curiosidades que veo que o que la gente pregunta o que son malos entendidos etcétera y que bueno os puedan servir como una información para desmentir a quien a quien os pueda querer engañar y con esto nada más que tengáis muy buen día chao chau 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 chau